Con la venia del señor presidente, compañeras, compañeros diputados. Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen porque representa un avance en la construcción de una sociedad incluyente, así como un fortalecimiento de las perspectivas de igualdad y no discriminación en las instituciones públicas. Si queremos construir una sociedad de derechos, donde los derechos humanos sean el eje articulador de la vida pública, es importante que siempre tengamos presente lo que la Constitución establece en su artículo primero y doy cuenta de ello. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Termina la cita de ese artículo primero constitucional. Esta ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se reforma en virtud del presente dictamen, contiene una serie de disposiciones que vulneran los derechos humanos de igualdad y no discriminación, así como la integridad de la seguridad social a la que tienen derecho. La ley vigente establece que un militar con el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, debe pasar a retiro, situación que contrasta con los avances tanto en los aspectos médicos como en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por esta enfermedad. Debemos tener en cuenta también que las Fuerzas Armadas en México se han constituido como símbolo de firmeza, disciplina, seguridad e integridad. Es una de las instituciones con mayor reconocimiento y que más confianza genera entre la sociedad. Por ello, es imperante que el Estado brinde a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas el respaldo a sus garantías individuales y derechos de seguridad social. México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, asumiendo el compromiso de evitar la discriminación y promoviendo la igualdad. A pesar de estos referentes, aún se mantiene la discriminación hacia los miembros de nuestras Fuerzas Armadas por ser portadores del virus de inmunodeficiencia humana. Y en este sentido, es incongruente que la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas mexicanas aún contenga como causa de retiro o baja la seropositividad al virus del VIH. Y más aún, cuando está demostrado que padecer inmunodeficiencia no constituye necesariamente incapacidad para desempeñarse laboralmente. Compañeras y compañeros, la inmunodeficiencia humana no debe ser motivo para la discriminación o exclusión. Y en Nueva Alianza, estamos comprometidos con el derecho humano a la protección de la salud de cada mexicano, así como a sus derechos laborales y su acceso a la seguridad social integral. Es por ello que nuestro grupo parlamentario votaremos a favor del presente dictamen que pretende atender las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a considerar que la causal de retiro de militares por incapacidad al ser inmunodeficiente o seropositivo es contraria a los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, a menos que la enfermedad afecte la funcionalidad del militar. Para ello, hay que recordar que en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio jurisprudencial para proteger a todos los militares portadores del virus de inmunodeficiencia humana y que sean dados de baja y o separados de las Fuerzas Armadas por este padecimiento. En México, las personas que viven con VIH han luchado de manera intensa para lograr incidir en las leyes y así poder cambiar una actitud de discriminación en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, mantenemos el compromiso de seguir impulsando y apoyando las reformas tendientes a lograr la igualdad de todos los mexicanos y a la no discriminación. Continuaremos igualmente luchando por los derechos de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas con el mismo compromiso y entrega que ellos muestran para que el país mantenga la paz social que requiere para seguir su desarrollo. Es congruencia y es justicia para los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias por su atención y comprensión.